Hola a todos soy José Caramierda y hoy os traigo la vida delictiva de Cecilio G según la prensa, el primer delito que se conoce de Cecilio G data de 2013, cuando fue acusado de un robo con fuerza. Dos años más tarde, en 2015, el cantante protagonizó una pelea en el metro de Barcelona de la cual fue condenado por un delito de amenazas. Por este segundo altercado el magistrado del juzgado de lo, penal número 15 de Barcelona dictaminó que el intérprete tendría que cumplir con una pena de un año y dos meses de cárcel resulta que Cecilio G pasa tres meses en un penitenciario, siendo liberado por buen comportamiento, en 2022 en el festival del sonar Cecilio G protagoniza una pelea con una persona de seguridad. La policía interviene y a Cecilio G se lo llevan detenido y le acusan de agredir a un, funcionario del estado, en 2023 Cecilio G ha tenido dos altercados con alguna que otra reprimenda, el primero es cuando discuten con los casposos de un partido político, según cuentan las víctimas, Cecilio G les amenazó e intentó agredirlos, en las imágenes puedes observar que tampoco ha sido para tanto, meses después del altercado con los militantes de aquel partido, Cecilio G aparece en un vídeo, detenido por un policía de paisano en Sevilla, su supuestamente por pintar las paredes de la ciudad, no se sabe todavía cuál ha sido el veredicto después de estos últimos altercados, pero desde luego si la cosa sigue igual, en 2024 o para 2025, podría llegar a protagonizar algo más grave nuestro artista favorito, ¿qué opináis vosotros? deberían de encerrarle mejor en un centro psiquiátrico, ya que, tiene un historial amplio en el ámbito mental, viendo todo esto lo único que puedo opinar es que yo en la vida pienso tomar ni una pastilla para la ansiedad ni ningún barbitúrico, recomiendo el deporte y la meditación, por cierto, Pim Flaco se ha tatuado una mierda en la cara.